Bueno, seguimos en compañía de Sicto Amaro, el representante de los jubilados en el BPS. Hay varias preguntas, hay incluso alguien que dice que se pueden pagar muchas cuentas si compras solo con la tarjeta, no se precisa ir al cajero, es decir, se va directamente a cualquier comercio que tenga el post, sea un supermercado, un almacén de barrio, un bar, etc. Una ferretería u otro tipo de comercio, dice que no precisa el cajero los primeros días, esto es lo que plantea este televidente. Ahora vamos a abrir con este tema, pero nos vamos de vuelta al encuentro del móvil con Mariana Romano. Adelante. Acá estamos, Gerardo, en el galpón igualitario donde estábamos con Maite López, de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud. Se está desarrollando un taller de música aquí dentro de la Criolla del Prado. Y bueno, Maite nos va a contar un poco de qué se trata. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, gracias por acompañarnos. Esto es un taller que tenemos convenio con Fundación Mateo, el cual trata de trabajar las áreas expresivas para los niños. Primera infancia, sobre todo, pero también para los niños un poquito más grandes. Lo que trata es de que, bueno, que a través de, ya sea de la parte de percusión, de música, los niños puedan conocerse, puedan vincularse con sus padres. Bueno, también lo que hacemos con ellos es un seminario de áreas expresivas para profesores o educadores, en los cuales puedan trabajar determinadas cosas para los niños desde las áreas expresivas. Estamos viendo en imágenes ahora el taller y hay niños desde muy pequeños hasta ya algunos más grandecitos. ¿Cuál es la consigna a la hora de integrarse al taller? No, la consigna es sumarse y, bueno, desde las diferentes edades, obviamente, cada uno va a jugar en las diferentes propuestas. Para los más grandes, bueno, hay como un seguimiento más, digamos, largo, en el cual, bueno, les proponen una serie de actividades. Y para los más chiquitos es capaz que solo jugar con los instrumentos, con el tambor, con la percusión. Perfecto. Esto está llevándose a cabo desde ayer y en la jornada de hoy, ¿hasta qué hora? Y hoy va a ser hasta las 4 de la tarde y en la semana va a haber un par de talleres más. ¿También aquí en el galpón? Sí, también aquí en el galpón, alrededor de las 2 y media, 3 de la tarde, están estos talleres. Para ubicar a la gente a que encuentre el galpón dentro de la criolla, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué quieres? Van hasta al lado del galpón grande que dice ovinos, está nuestro galpón que va a decir Montevideo Igualitario o Galpón Igualitario y ahí adentro nos van a poder encontrar. ¿Durante el año hay otras actividades previstas? Sí, en los diferentes municipios nosotros tenemos talleres en los cuales, junto con las redes de infancia, con los CAIF o con las escuelas, trabajamos en este tipo de talleres. ¿Cómo puede hacer la gente para anotarse o para enterarse sobre esos talleres? Se puede comunicar con nosotros en la Intendencia, en la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud, bueno, en 1950, 3940 y si no, bueno, a través del mail infancia.juventud.com.uy, también nos pueden mandar ahí. Bueno, Maite, te agradecemos por estos minutos y seguimos recorriendo el galpón y escuchando esta música que los niños están creando para todos nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros en un ratito los volvemos a convocar desde aquí porque hay muchas más novedades desde este galpón igualitario para todos ustedes. Ya en instante los vuelvo a convocar, Gerardo. Bueno, gracias, María, impresionante esos percusionistas. Estaban dándole con todo, bueno, con todo suave, según fuera la indicación de la docente que estaba trabajando con ellos. Decía, Maro, bueno, también tiene cuestiones positivas la inclusión financiera. Decía un televidente, bueno, no es necesario que el primer día vayan a sacar dinero, por lo menos para algunas cosas, porque pueden pagar la luz, el alquiler o lo que sea. Pueden hacer compras en los comercios gracias a que están incluidos. Exactamente. Esas ventajas la ofrece la propia competencia o la competitividad que existe entre las diversas entidades de carácter financiero que están respaldando esas tarjetas de cobro de los jubilados. Y a veces se puede estar comprada a crédito con ese mismo tipo de tarjeta, sin utilizar el dinero y pagar todo lo que tú decías, incluido el alquiler y otros gastos que puedan tener. Estos son beneficios que se otorgan en función de ir afirmando un proceso que tiene objetivos de esta inclusión financiera que no solamente es obligatorio lo del cobro de los jubilados, sino también los trabajadores. Y en esto que nosotros venimos diciendo de la falta de infraestructura para llevar adelante políticas de esta envergadura, se agrava y hace más dificultoso. Nosotros esperamos que desde el Ministerio de Economía y Finanzas y fundamentalmente del Banco República se nos ofrezca alternativas de crecimiento en cuanto a los cajeros que ya existen en determinados barrios de Montevideo y sobre todo en el interior del país. Y que, insisto, el cobro de las jubilaciones, que es un derecho, lo hagamos con dignidad y de la manera en que los jubilados necesitamos hacer efectivo ese derecho, el resultado de una vida de trabajo en este país. Bueno, escribe otro televidente y dice, en Trinidad también hay dos cajeros del Banco República y hay que esperar a la intemperie. No entregan menos de 500 pesos, por lo que si te quedan 400 tenés que ir a Habitat o a Red Pagos para poder retirar. Ahora, ¿hasta ahora cómo lo venía haciendo el jubilado? Tenía que ir allí a estos dos cajeros. Sí, sí, sí. Hasta ahora lo venía haciendo de esa misma manera. Y nosotros hemos planteado el tema. De ahí a que no es reiterativo, sino que de ahí surge esta reunión del miércoles que pidió ONASPU con el Ministerio de Trabajo. Y de allí a la reunión del Ámbito para dialogar sobre un tema que tiene un alcance que para algunos parece como una cuestión fija y aplicable de la misma manera en todo el país. Y para nosotros creemos que hay situaciones distintas dentro de Montevideo y, por supuesto, muy diferentes en departamentos y en todo el país. Bueno, dice alguien, mi esposo es pensionista por enfermedad. ¿Tiene que hacer el trámite? ¿Cobre el BPS? Todos, todos. Ya lo viene cobrando. Antes del 31 de octubre, sigue allí. Sí, igual. No estoy de acuerdo con la inclusión financiera. Yo quiero tener el derecho de cobrar donde quiero y comprar con mi dinero donde quiero. Dice, bueno, hoy se puede comprar en muchos comercios, no en todos todavía. Lo otro es la posibilidad de retirar el dinero. Claro, que es un tema delicado por muchos motivos. Porque el Banco República, por algún dispositivo, paga un mínimo de 500 pesos. Pero nosotros no tenemos por qué los jubilados, si deseamos retirar 300, que una norma que tiene que ver con algún funcionamiento financiero, vulnere nuestros derechos a retirar lo que nosotros deseemos en ese momento realizar. Por eso, tiene que haber mucho diálogo, tiene que haber mucha flexibilidad y, por supuesto, tiene que también haber mucha participación de los jubilados, de los pensionistas en todo este tema. Hay un televidente que plantea algún problema que ha tenido. Dice que en Habitat le dijeron que no era obligatorio. Es una persona que se jubiló en el 2016. Es obligatorio. Que tenga muy claro que si se jubiló a partir del 1 de noviembre del 2015, va a tener dificultades. También puede ser que esté faltando plástico. Dice que en el Brown no hay plástico. Hacés dos horas de cola y no te dan la tarjeta por no tener plástico. Bueno, yo no tengo conocimiento de ello. No sé si eso puede ocurrir en el Brown. Es posible que pueda ocurrir en alguna otra entidad financiera de menor desarrollo. Pero me cuesta creer que en el Brown esté aconteciendo una situación de este tipo. Dice Cristina que en realidad en el cerro va a haber mejor infraestructura y mayor seguridad porque está en construcción una central del Brown en la terminal de ómnibus de la curva de Tavares que va a anular la de Grecia. Respecto a su opinión, sin embargo, no es la misma opinión la que he escuchado de centenares de vecinos del cerro. ¿Con respecto a qué? A este tema de trasladar el Banco República desde Grecia, Ibiacaba, a la terminal que está en el centro del cerro, casi en la curva de Tavares. Dice un televidente. En Villa Soriano no hay Brown, ni Habitat, ni Camionelson. ¿Cómo cobrarán nuestros jubilados? Bueno, Camionelson, aunque hubiera, no ibas a poder cobrar. Ahí no. Bueno, no, es un problema, uno se ríe por el humor que el propio televidente. Pero sí, saludamos el humor y consideramos que, bueno, en Villa Soriano no hay ningún tipo de cajero. ¿Qué vamos a hacer? Que la gente de Villa Soriano vaya a un pueblo más cercano donde exista un cajero para hacer efectivo el cobro de sus jubilaciones. Adecuamos los cajeros para que el jubilado esté en función del cajero y no el cajero en función de los jubilados y pensionistas como debiera ser. ¿Cuándo es que se reúne en el cicto? El martes a las 3 de la tarde, el Ministerio de Trabajo. Bueno, tenemos que hacer la entrevista, pero en caso de que alguna, alguna televidente quiera hacer alguna consulta, necesite averiguar por estos temas. ¿Cuáles son las vías de comunicación? Bueno, nosotros ya el lunes estamos en la oficina del VPS. El teléfono nuestro es 2-400-0151. Inmediatamente piden con el 2910. Ahí está todo nuestro equipo, podemos evacuar todas las consultas. Y si no, directamente ir al quinto piso, allí está nuestra oficina y atendemos a todo el mundo. Sí, todo gracias por acompañarnos. A la orden, como siempre. Muy amable. Bueno, nos vamos, antes de cerrar el programa, nos vamos de vuelta con Mariana, que sigue allí en la criolla del Prado delante. Y acá estamos, Gerardo. Como prometíamos, seguimos en el espacio igualitario, en el galpón igualitario. Y estamos con Federico Lezama, coordinador de la Secretaría de Accesibilidad de la Intendencia de Montevideo. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes, un gusto que estén. ¿Estamos en dónde? Contanos. Bueno, dentro de lo que es el espacio igualitario, este es el rincón del CERTI, que es el Centro de Referencias de Tecnología para la Inclusión. Es una propuesta que lleva adelante la Intendencia de Montevideo. Está ubicado generalmente en el Parque de la Amistad. Esta semana nos vinimos para la criolla para tener un mayor acercamiento a toda la gente que viene, que es muchísima la que viene a visitar la criolla. Y poder acercar esta propuesta que consiste en un centro de referencia, justamente, en lo que tiene que ver con las tecnologías. De cómo las tecnologías de la información y la comunicación son una oportunidad para la participación de personas con discapacidad y de cualquier otra persona. Obviamente estaba dirigido especialmente a personas con alguna discapacidad, niños, jóvenes y adultos. Acá pueden encontrar un conjunto de propuestas de recursos tecnológicos que ayudan para los niños o las personas para jugar, como lo pueden ver acá. También para lo que tiene que ver con la educación. Son herramientas que permiten desarrollarse el aprendizaje en los distintos niveles de la educación. Son, obviamente, herramientas para el empleo, herramientas para la rehabilitación. El CERTI abre esa gama de posibilidades y se adapta a las necesidades de cada uno. Una de las propuestas concretas, como lo que está sucediendo aquí, es que los niños y niñas pueden venir y, de alguna manera, ponerse en el lugar del otro. Juegan a un juego y están con los ojos vendados y pueden armar un puzzle con las indicaciones que le van haciendo. Y un niño que efectivamente tenga una discapacidad visual puede venir y jugar. Que son elementos que no son comunes, obviamente en los parques, pero tampoco en las actividades. Esto se complementa también en este espacio igualitario con una audiodescripción de la fotogalería. Es decir, las personas con discapacidad visual vienen y se paran frente a la fotografía y, a través de una audiodescripción que se hizo, se les describe. Estos elementos son los que te permiten participar, ¿no? Y que venir un paseo como la criolla, como el Parque de la Amistad, no sea solamente ir a recorrer, sino a interactuar con las propuestas que están ahí y también interactuar con otras personas. Un elemento importante que tiene el CERTI es la línea de atención y capacitación. Atendemos a personas, es un diagnóstico que se le hace, se trabaja con ellos, con su familia, con las instituciones, para que el conocimiento quede instalado en la vida de las personas. Y un dato, si se quiere, creo que es relevante del impacto que está teniendo este proyecto, que es un proyecto muy innovador para el Uruguay y también para nuestra ciudad, es que acabamos de hacer un acuerdo con la Inspección de Educación Especial, a través de la cual en el CERTI se van a formar maestros y maestras de escuelas especiales y también maestros que estén llevando adelante algún apoyo de inclusión educativa. Por lo tanto, esto va a tener un impacto multiplicador en personas que hoy están atendiendo directamente a niños y niñas con discapacidad. Y lo que pretendemos es aprovechar el uso de las tecnologías como una ventana de oportunidades que hasta ahora no se había, como sociedad, no se había planteado. La sociedad en su conjunto ha incorporado muy bien, y la educación también, lo que son las tecnologías, ¿no? El plan Seibal es uno de los principales motores, el plan Ibirapita también. Pero lo que tiene que ver con los temas de discapacidad no ha ido a la misma velocidad. Y bueno, entendemos que es necesario innovar y hacerlo con acciones concretas. Es decir, esto no es una idea que la estamos planteando, es una realidad. Entonces acá están viendo la materialización. Lo que está pasando en este momento, lo que están viendo, sucede en el parque y sucede con todas aquellas personas que se quieran inscribir, que lo estén viendo, que quieran conocer la propuesta, instituciones, docentes, familiares. Perfecto, te agradecemos mucho Federico. Invitamos a toda la gente. Esto va a seguir funcionando aquí en La Criolla durante la semana, así que los invitamos a todos. Cerramos desde aquí, nos reencontramos mañana. Un beso grande para todos. Bueno, gracias a ti Mariana, también al entrevistado, gracias a ustedes. Nos reencontramos mañana para compartir la tarde en casa. Chau. Chau. Chau.